Una cosa que me pasó anoche, hermosa. ¿Qué te pasó? Anoche Federico y Sofía, su novia, hicieron una cena para el año judío, ¿no? ¿Y cómo la pasaste? Y yo la pasé, no genial, muy bien, porque conocí a mis consuegros. Yo no, es decir, los conocía, pero no nos habíamos encontrado. En una radio familiar. Un gran abrazo y el hermano de Sofía, Paco. Así que fue una noche maravillosa donde nos emocionamos todos porque en un momento Sofía propuso un juego y cada uno era un agradecimiento a cada uno. Yo te agradecí a vos, vos te lo agradecí a vos. Y fue maravilloso. Me encontré con una mamá, la mamá de Sofía, el papá, el hermano, los Aldrey. Y gracias por esta cena hermosa a Federico, mi hijo, y a Sofía Aldrey que hicieron una noche inolvidable. La pasé bien, me fui a dormir con una alegría. Es la primera vez que conoces a la familia de una novia de Federico. Sí, pero en una reunión de una cena de la colectividad judía con toda la comida que, me acuerdo, esas cenas que hacía Coco, el hermano de Santiago, o la abuela de Federico, la mamá de Santiago. Esas comidas judías maravillosas donde no parábamos de comer y de reírnos, divertirnos, y nos emocionamos todos, hasta las lágrimas. Nos abrazamos. Fue tan linda la reunión. Estoy tan feliz que mi hijo esté con Sofía, con una familia tan linda. Por algo Sofía es tan maravillosa, porque tiene una familia maravillosa. Así que agradezco, de verdad. Y estaba en esa mesa mi amiga, mi hermana del alma, que es Penca, que también se emocionó muchísimo. Y estábamos compartiendo toda la familia, y también Penca desde la familia. Me decía Penca, la vi tan feliz a Carmen, no la escuché quejarse, ella que trabaja tanto. No, dije que estoy cansada, quiero ir a mojarme. Dice, no, al contrario, te vio súper bien. Feliz, 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 feliz. Además, la casa que tienen, digo tienen porque los chicos están viviendo juntos, y ella me limpiaba la cocina y me decía, digo, pero dejá, sentate, Sofía, no doy más de temprano. No, porque a Fede le gusta todo ordenadito, y lo quiero, quiero que no se preocupe. Y la libertad que tienen como pareja, porque recién hablábamos de las parejas tóxicas con la psicóloga, y ellos por el contrario, se dan toda... Él encontró una mujer y ella encontró un hombre donde pueden ser libres. Toda la libertad del mundo, Federico viaja con el resto del mundo, y ella también va a viajes a los cumpleaños o casamientos de las amigas. Y no se hacen un problema. No, no se quieren y se tienen mucha confianza y mucho respeto. Esto ojalá siga así, porque estoy tan feliz. En un momento dijeron, bueno, ahora que están todos reunidos, tenemos que contarle algo. Y yo digo, llega de sí, estoy embarazada. Y mirá, se me pone la tóxica. Y te pensaste que era eso, ¿no? Te juro, casi me desmayo. Nada, era una broma. La cara del papá de Sofía se puso colorado. Y la mamá, eso, estábamos todas... Qué terrible son, era un chiste, era un chiste. Pero la pasamos muy bien. Muchas gracias, Fede Bal, que sos un gran hombre. Y muchas gracias, Sofía Aldrey, por esa cena religiosa. ¿Comieron tu comida? Yo hice farfale, hice una torta de queso, un flan de queso. Era todo muy rico. Y lo que tenían de maná, que compraron cosas en maná, riquísimo, comida de la colectividad, empanaditas de queso, había niches, había farfale, había, a ver, pastrón, salmón, boquerones. Hay las cosas que había de los que se comen. Y esta es la pareja que más viene durando, por decirlo de alguna manera. La que más dura, pero la única pareja de Fede, que él decide presentarme a los padres. Él decide hacer una comida y reunirme. Por eso lo digo, a veces los conoces porque sabes quiénes son, pero que él te presente... Yo sabía quiénes eran, no los conozco, bueno, conozco al abuelo. Lo habían compartido en la reunión familiar. Señor Aldrey, iglesias. Pero yo nunca compartí con ninguna madre de ninguna novia de Fede, que ha tenido novias importantes, largas también, duraderas. Pero bueno, es la primera vez. Y una cena sagrada, ¿cómo fue? Qué bueno, claro. Yannato va y un lindo año. 5.730, ayúdame, 5.700, por fan. Te lo debo el dato, te lo debo el dato. 5.730 y pico, puede ser, bueno, 35. Ahora vamos a ver, lo chequeamos. Luz Decoración es una empresa dedicada...